El tema por el que hoy queríamos hacer la rueda de prensa aquí es porque en toda España y en toda Castilla y León estaban convocados unos debates por parte de Comisiones Obreras y UGT. Debates que iban a tratar, como es lógico, siendo dos sindicatos mayoritarios en todo el Estado, sobre el empleo. Nuestra sorpresa ha sido que Comisiones Obreras y UGT en Segovia han suspendido el debate que estaba previsto para esta tarde sobre el tema del empleo. El motivo de suspenderlo, como en nuestras provincias, es porque Partido Socialista y Partido Popular, como habitualmente viene ocurriendo ya en los últimos años, están completamente de acuerdo en todo y evidentemente no tienen nada que debatir en el empleo. Es absolutamente vergonzoso que Comisiones Obreras y UGT mantengan silencio, sobre todo a nivel regional, que nadie haya salido explicando esta postura de PP y PSOE. Y es vergonzoso que suspendan los actos cuando los que no van, no van porque no quieren, porque yo creo que son de las elecciones que estoy viviendo y que son de unas elecciones de las más flojas y más paradas que hay, con lo cual yo creo que tanto PP como PSOE deben tener gente suficiente como para defender. Yo creo que es el principal problema de la sociedad y que estamos viviendo hoy en toda Europa, que es el tema del empleo. Pero si ellos no tienen capacidad para debatir a nivel local el tema del empleo, pues ya nos dice absolutamente todo de cuáles son sus propuestas en tema de empleo. También señalar que otro de los problemas y que ha impedido que se haga el debate es que Izquierda Unida sí que tiene un programa de empleo muy claro a nivel europeo y que sí que está dispuesto a defenderlo en cualquier sitio y a cualquier hora y en cualquier momento. De hecho hoy va a asistir aquí nuestro coordinador regional, José María González, a defender el programa de empleo de Izquierda Unida en las europeas. Pero por muy poco, y nos hemos asegurado de que aquí fuese, ha estado a punto de venir la candidata número 2, Paloma, la compañera Paloma, que es el número 2 de la lista a las elecciones europeas. No hay explicación para que en Segovia no se debata sobre el tema del empleo y cómo afecta a las políticas de la Unión Europea al tema del empleo. Es más, a nosotros realmente, políticamente y electoralmente, pues nos han dado aire, como estáis viendo, para decir que la única respuesta a nivel estatal en Europa que se puede dar en políticas de empleo son las políticas de Izquierda Unida. Les sobra cara para presentarse a las elecciones europeas de la forma que lo están haciendo.